Hola, yo soy Mayuritzin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook, Canalizaciones LEMDUL, en donde tenemos vinculados dos grupos, el grupo de mensajes del corazón y el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel. En el grupo de mensajes del corazón pueden recibir mensajes de los ángeles, maestros ascendidos, seres en ausencia, de su propia alma o de su cuerpo biológico. Solamente recuerden hacer su pregunta específica. Y en el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel pueden recibir mensajes de sus ángeles a través de las cartas. También necesitan hacer su pregunta de manera específica y de manera abierta y poco a poco lo vamos contestando. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de Arcángel Miguel. Dice que tanto se han propuesto que aún no han logrado. No se preocupen que si piden ayuda, la voluntad, la fuerza llega a ustedes, no tienen por qué dudar de que pueden lograr lo que se han propuesto. Quizá no llegue de la manera en que ustedes se imaginen, pero poco a poco las cosas cambian y se manifiestan de manera perfecta para cada uno. Comiencen a ser de manera impecable y con desapego. Recuerden que las ayudas siempre están ahí y poco a poco se van dando cuenta de hacia dónde va el verdadero camino. No duden de que las cosas llegan en su tiempo debido. No tienen por qué ir con carga en los hombros, más allá de lo que cada uno resiste. Cada uno le llega lo que requiere, no más. Así que tómense la libertad de comenzar a soltar y a hacer de manera pura. Y suelten. Es importante que vayan felices y vayan altos, porque de esta manera son realmente de ayuda. Si ya están listos para hacer de servicio para alguien más, pónganse en disposición a ello, a un alto propósito amoroso y que las cosas se manifiesten de manera perfecta. Recuerden que cada lección llega de manera indicada. No tienen por qué pelearse con el camino. Llegan los maestros y llegan las situaciones que a cada uno le hacen falta. Todo va de manera perfecta, aunque muchas veces no lo puedan percibir así. Las cosas son como deben de ser y poco a poco todo se manifiesta. Las cosas llegan cuando están listos para recibir. Se suelten todos los apegos y suelten todo lo que los detiene en su camino. No tienen por qué seguir cargando ese lastre. Son ustedes mismos los que se lo imponen. Así que no creen que es momento de liberarlo. Yo soy la fuerza, pero no puedo intervenir, no puedo ayudar. Si ustedes mismos no están dispuestos a soltar. Necesitan regresar a su humildad, a su pureza. Hagan de manera impecable y vayan soltando a cada paso. Las cosas se manifiestan siempre en tiempos perfectos. Manténganse altos, manténganse felices y poco a poco las cosas llegarán. Este es el mensaje de Arcángel Miguel. Yo soy Mayuri Chin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.